Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor, me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel ¿Por qué me amaste? Siendo yo un vil pecado Quiero postarme ante ti, Jesús En silencio Reconocer que tu amor por mí No merezco Mi Jesús, mi amado Quiero postrarme ante ti Para adorar Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor Me perdonaste Cambiaste mi corazón Tu vida diste por mí En una muerte tan cruel Porque me amaste Porque me amaste Siendo yo un vil pecado Quiero postrarme ante ti, Jesús En silencio Reconocer que tu amor por mí No merezco Mi Jesús, mi amado Quiero postrarme ante ti Para adorar Mi Jesús, mi amado Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Y derramar ante ti Todo mi ser Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Mi Jesús, mi amado Quiero regar con mis lágrimas Tus pies Quiero besarlos y así permanecer Quiero besarlos y así permanecer Y derramar con mis lágrimas Y derramar ante ti Todo mi ser Quiero regar con mis lágrimas Quiero regar con mis lágrimas Quiero regar con mis lágrimas Quiero regar con mis lágrimas